especializado en videovigilancia mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo como desbloquear un grabador ya sea un nbr sea un dvr de forma remota de las marcas high vision epcom of high looks o qué es lo que debo de tomar en consideración para poder desbloquearlo nosotros estamos en guayaquil ecuador somos una empresa que nos especializamos en videovigilancia aquí les comparto nuestros números telefónicos primero muchas gracias al canal si no fueran por ustedes no existiría este canal tiene más de 14 mil suscriptores actualmente entonces cuál es el escenario el objetivo general es obtener de obtener una contraseña para el grabador ya sea dvr o sea nbr permitiendo el ingreso de forma remota el objetivo específico no disponemos de la contraseña para ingresar al lado al grabador puede ser el caso que se nos olvidó y solicitando el servicio de terceras personas en este caso nosotros para poder ingresar a través de una computadora y pueda solucionar el problema el objetivo es poder darte la contraseña o crear una nueva contraseña para que puedas ingresar al firmware del grabador entonces en este vídeo vamos a hacer un pequeño escenario condiciones para desbloquear en forma remota no se puede desbloquear de forma remota introducción para el desbloqueo de forma remota vamos a utilizar un software esto también va explicado en forma de dibujos de forma gráfico dreamweaver como descargar instalación y la conclusión la conclusión tienes que tomar mucho en consideración el escenario se te olvidó la contraseña y no puedes ingresar al firmware del grabador por ende no puedes ingresar al menú y no puedes ver los vídeos anteriores porque el objetivo de un grabador el principal es poder ver lo que pasó ayer al taller etcétera este va a leer esta lámina pero ya lo va a poner en forma de dibujo condiciones para desbloquear en forma remota el grabador debe estar activo qué significa que tu grabador debes de dejarlo dentro de tu misma red que estaba funcionando el grabador veías en el celular en el equipo móvil en las cámaras tal como está se puede es desbloquearlo de forma remota no lo estamos en ecuador por ejemplo que estás en méxico está en argentina estás en chile y que agua dentro del mismo ecuador y quiere que te lo desbloqueamos entonces el grabador lo deja tal como está tú y si lo veías pero no puedes ingresar al firmware no verdad dispone de debe de disponer de una computadora que esté en el mismo entorno de red estás en una empresa tienes una casa y tú necesitamos una computadora porque porque nosotros vamos a acceder a la computadora a través del programa que lo vas a tener que instalar y vamos a rutear nos nos vamos a ingresar al grabador para poderlo es desbloquearlo el tercer punto instalar un programa para poder acceder de forma remota ya vamos a indicar cómo es el programa y qué es lo que se necesita que me envíes no se puede desbloquear de forma remota es lógico si no tienes internet desconectada es el cable o el técnico se te llevó el grabador y lo tiene en su taller y cogió otra dirección ip y no sabes qué dirección ip se nos va a complicarnos entonces la introducción para el desbloqueo de forma remota normalmente como contamos tenemos un roteador puede ser en la casa en una empresa tenemos el grabador cada uno de estos dispositivos cada uno de las laptops los celulares el grabador está asignado por una dirección ip entonces por eso es que es importante que el grabador tenga una dirección ip y esté dentro del mismo entorno de red como un celular si tú ya lo veías en el celular y no lo has movido está de forma correcta entonces nuestro objetivo es que se instale por ejemplo tú estás aquí se instala un programita que se llama dreamweaver lo instalas lo instalas en la computadora y nosotros de forma remota desde guayaquil ecuador vamos a ingresar vamos a ingresar a tu computadora vamos a tomar el control de tu computadora con el objetivo de nosotros poder es desbloquear desbloquear tu grabador nosotros también vamos a tener instalado el mismo programita los dos vamos a tener el mismo programita yo ingreso a tu computadora por eso es importante que tengas una laptop o una pc que esté dentro de la misma red o sea que coja la mismo que es que coja la misma red que te del router para ser más fácil la misma router estás en la casa tienes un router la misma dirección el mismo segmento de red se ingresa y nosotros vamos a configurar normalmente eso se demora unas 48 horas ya que hay que descargar un archivo modificar el archivo y volver a subir el archivo de forma local el grabador y la pc debe de estar conectada a la misma red como conversamos en un computador que esté en la misma red que el grabador se va a instalar un programita drinkweaver el objetivo de instalar el drinkweaver es acceder a la computadora y poder ingresar al grabador para desbloquearlo de forma remota también instalando el programa drinkweaver se enlaza a la computadora local para desbloquearlo fue lo que yo comencé aquí de forma gráfica no verdad el objetivo que tenemos los dos del mismo programita yo voy a ingresar a tu computadora va a tener el control de computadora con el objetivo de ingresar al grabador descargarme un archivo modificar el archivo y volverlo a subir el archivo entonces punto uno el grabador debe de estar activo en internet segundo descargar y los parámetros id y contraseña como donde encuentro el programita me voy a google y pongo el nombre de weaver escojo lo que dice última versión descargo la última versión tal como indica en este momento el día de hoy se me va a descargar lo ejecuto cuando el ejecuto para no tener problemas con la licencia es un excelente programa muy posicionado a nivel mundial pero nosotros solamente queremos ver el producto en este caso drinkweaver y usarlo para un proceso determinado si te gusta puedes comprarlo o usarlo más tiempo puedes acceder a otras computadoras pones privadamente no comercial se lo descarga entonces apenas se ejecute él te va a dar es un usuario y una contraseña un id y una contraseña esto es lo que me tienes que enviar esto 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 es lo que el computador para yo poder acceder para poder es acceder vamos a necesitar esos id y esa contraseña que yo voy a ingresar con el id y me va a pedir la contraseña para poder tomar control de tu equipo de tu computadora para poder es ingresar al grabador para poder ingresar al grabador me envías este caso el id y la contraseña me envía el id y la contraseña y tú vas a ver en la parte inferior derecha que ya estoy conectado que estoy conectado que estoy conectado para poder entonces la computadora la deja prendida aproximadamente dos días necesitamos en descargar el archivo modificarlo y volverás y subir conclusión debes de enviar a mi whatsapp aquí te comparto mi número telefónico si estás fuera del ecuador utiliza el más 593 si estás dentro del ecuador 099 095 5044 el id y la contraseña punto 1 punto 2 el tiempo para desbloquear el equipo es aproximadamente 48 horas el precio lo que debes de pagar por realizar este procedimiento es de 25 dólares porque porque es un trabajo los trabajos deben de ser es remunerado y sobre todo te soluciono un problema que muchas personas tienen y pierden los grabadores porque no saben cómo poder ingresar es un valor relativamente pequeño considerando que es de forma remota se va a hacer en todo el proceso la forma de pago me la puedes pagar con western junior entonces si estás interesado en tienes ese problema me envías me escribes a mi whatsapp y damos los detalles aquí está mi número de mi whatsapp espero que te parezca sobre todo útil este esta propuesta de parte de nosotros saludos desde guayaquil ecuador